... Que también ha identificado que los futbolistas podrían haber hecho algo más. En un momento dijeron, no estamos de acuerdo con jugar, pero no le vamos a decir que no a la selección brasileña. ¡Es hoy, Argentina! ¡Es hoy! ¡Es hoy, selecciones ahora! Con el profesionalismo de siempre, con las ganas de siempre, con la actitud permanente, pero también con algo, ese amateurismo necesario, con tierra de potrero en el bolsillo hacia Argentina, ¡sí te quiero! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! Señoras, señores, Copa América Brasil 2021. Suena nuestro himno aquí en Brasil, el himno nacional argentino. Con orgullo, con el alma, con el corazón, con el Dibu Martínez y con Messi. Así pasamos. Aguante más que nunca, aguante el corazón, aguante. Aguante, Argentina, aguante. Nos preparamos para vivir la final de la Copa América. Messi, moverá el seleccionado argentino. Parado frente a la pelota, conversando el capitán, Lionel Messi, en la Argentina, con Neymar. Lucas Paquetá, tocaba Everton. Otra vez Paquetá, falta de Messi. Tiro libre de Brasil. No hay tiempo en la mitad de cancha. Messi, tocó de primera de Paul. Di María, Messi. Allí va Ángel, que pedía la devolución. Que no cortó el paso de Messi. Luego hay falta. Nos va a buscar arriba a Paredes, a Neymar. Tiro libre en el primer cuarto de hora para Brasil. Neymar y Messi tirados, los dos, nada menos. Lo de Neymar fue por faul, no sé si con Messi hubo un choque. Para nuestra selección. Ya la va jugando Paredes. La va dejando para Lionel Messi. Tocando para Ángel Di María. Paredes. Avanza Argentina, buscando atacar. Lo hace con Messi. Juega para Di María, pero ya la Argentina gana 1 a 0. Ya tenemos 23 minutos y medio del primer cuarto. Busca Di María, pide falta. Recupera Renan Lodi, presiona Messi. Falta de Messi. Tiro libre de Brasil. Otra vez Otamendi, así te quiero Nico. Lo chelso Messi. Un desvío en Freed. La vuelve a tomar. Paga engancha, toca para Messi. A ver qué inventa Genio. Messi para Cunha. Argentina se defiende con la pelota aquí en Brasil. Y arranca Messi. Lo chelso. Otra vez Messi. Balón jugado para Cunha. Intercepta Danilo. Corre Paquetá. Bien Argentina presionando con lo chelso. Bien. Toca para Di María. Bien Angelito. Con todo abajo Messi. Así te quiero Lionel. Vamos Rodrigo, vamos. Cambia el ritmo. Viene para Messi. A ver qué inventa Genio. Bueno, así va Messi, Messi, Messi. Fútbol, fútbol, fútbol. Messi, Messi, Messi. Arco. Bien, Messi, bien. Saque de meta para Brasil. Tres minutos de una autoridad notable de Argentina. Claro, en el medio del bache de ese pase en la salida. Pero rápida recuperación y miren lo que es esto. Cuatro contra cuatro que esperan de frente. Sabía Messi que era individual. Tiro libre va a tener Brasil por esta falta de paredes. Se gana la amarilla Leandro Paredes contra Neymar. La infracción. Tiro libre peligroso contra el larga parte. Con gol de Ángel Di María. La Argentina le gana a Brasil 1 a 0. Ángel, autor del gol. Di María. Va para Messi. Abre para lo chelso. Pica Lautaro. Viene para Messi. Cubre Thiago Silva. Aquí en el Maracaná. Argentina se va al descanso. Para que no le quede tan ancho. Y otra vez de Paul. Impecable partido de Rodrigo de Paul. Y arranca Messi. Arranca el capitán argentino. Arranca el número 10. Tocando para Di María. Levanta el Kuti Romero. La domina Messi. Con qué calidad la bajó el 10. Viva el fútbol maestro Messi. Allí Di María. Di María. Aguantaba Lautaro. Rodríguez. Peguido para Messi. De Messi. Para Lautaro se la lleva a Lionel. Téngale fe al 13. Le va a pegar Messi. Da la orden el uruguayo. Osto Hitch. De arriba busca Argentina. Viene el centro. Saca de cabeza a Richard Lisson. La mete de Paul. Está habilitado Messi. Allí está Lionel. Y atrás le quita Everton. Rebota Messi. Lateral. Para el seleccionado brasileño. Aquí la domina Messi. La entrega mal. La sacó mal. Casemiro la recupera Messi. Arranca Messi. Allí va Lionel. Fenomenal Messi. Penal. Dice que no el árbitro. Di María. Le queda Guido Rodríguez. Corta. Di María. Messi. Autopase. Falta. Tiro libre. Lo piden. La amarilla. Renan Lodi. Queda tirado Lionel. Tiro libre para la Argentina. Y parece que sacó la cabecita del agua en este segundo tiempo. Y amenaza. Lleva Di María. Sensacional para Messi. Allí va Messi. Apunta. Dispara. Le quedó atrás. A Rodríguez de zurda y afuera. El remate de Guido Rodríguez. Saca y directa para Brasil. Está bien. Está bien Guido Rodríguez en ese lugar de cancha. Y Barbosa. Viene el centro. Montiel. Y aquí Messi. Busca la falta. Dice que no el árbitro. Se queja Messi. Ya. Este Neymar. Amaga Neymar. Bien. De Paul. Fenomenal Rodrigo. Messi. Y aquí Di María. Se la llevaba Gabigol. Vinicius. Lateral para Brasil. Pero ojo Guido Rodríguez. No hay tiempo en ningún lugar hoy en la cancha. Sáquela Guido. Sáquela. Y ataque Messi. Ataque. Así va el capitán argentino. Así va nuestra ilusión. Va Messi. Levanta para De Paul. Piense Rodrigo. Piense. Gran pase para Messi. 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 Me quiero morir vivo. Tuvo el gol de la definición. Lionel. No apto para Cordíacos. Aguante corazón. Aguante. Era el final soñado. Ariel. Ataca Brasil. Neymar. Ezequiel Palacios. Messi. De Paul. Messi. Gran autopase del 10. Se le escapó. Aplausos para Messi. Lateral para Brasil. Al partido le restan 120 segundos. Históricos. Emocionantes. Argentina. Las finales en definitiva la juegan. Y la pierden las que no juegan. Señoras y señores. Griten conmigo. 28 años después. Gracias Dios. Gracias Diego. Gracias Messi. El fútbol. El fútbol te devuelve. Lo que nos ha regalado en estos últimos años. Gracias Argentina. Porque somos un país de fútbol. Vivimos del fútbol. Nos emocionamos con el fútbol. Nos vamos de lengua con el fútbol. Relatamos con el corazón. Nunca. Nunca con falta de respeto. Siempre con el alma. Siempre con el corazón. No pudo ser en Chile. No pudo ser con Alemania. No pudo ser en Chile. En Estados Unidos. Y fue con esta banda de pibes. Con el Dibu Martínez. Con Leandro Paredes. Con Leonel Escaloni. Con una dirigencia permanentemente... Dale campeón, dale campeón. Dale campeón, dale campeón. Dale campeón, dale campeón. Dale campeón. Dale campeón. Dale campeón. Dale campeón. Eterno, interminable. Las lágrimas con el presidente de la AFA. Seguramente ahora con el presidente de la Conmebol. con Tapia y Domínguez respectivamente goleador también figura, goleador como en el mundial el juvenil cuando hacía todo cuando le daban el botín y el premio al mejor jugador de la final y poco le importaba a Lionel Domínguez le entrega la copa hace un momento emblemático es un momento único es un momento inigualable es un momento emocionante gracias, gracias, gracias Messi, Messi, Messi Argentina, Argentina, Argentina es el nuevo campeón de América ¡Gracias!